El cumplimiento de los campeonatos nacionales de ruta que se celebran en el departamento de Antioquia finalizó la prueba de fondo para la categoría de damas y fuerte resultado de la delegación de Dinamarca que obtuvo medallas en la prueba de contrarreloj y en la prueba de fondo una agradable sorpresa con la victoria de Viviana Velásquez y tenemos también con nosotros a Adriana Tovar, la medallista de plata el día de ayer en la prueba de contrarreloj Iniciamos con la campeona nacional de ruta, Viviana Felicitaciones y sorpresas para todos los del ciclismo Una chica como tú que prende, se estrena en la categoría de elite Pues sí, muchas gracias Primero que todo agradecerle al Deportes Cundinamarca, a la Gobernación de Cundinamarca al Instituto de Chía, al Profe Carlos Omar, al Profesor Danilo Alves a mis papás que siempre me han acopollado y esto no es un triunfo solo mío es un trabajo en equipo, desde hace mucho venimos trabajando y no, pues gracias a Dios se nos dieron las cosas Tú eres de Cucunua, Cundinamarca, ¿cuántos años llevas practicando el ciclismo? Sí, soy de Cucunua, Cundinamarca, llevo cuatro años, empecé siendo prejuvenil segundo año y ahorita tengo 18 años Viviana, ¿te esperabas este resultado tan importante de tu carrera deportiva como campeona nacional? Pues tenía mentalidad de venir a ganar, fuera lo que fuera, en una prueba de grupo, en la pista o no pero pues gracias a Dios se nos dieron las cosas Pues hablemos de cómo se desarrolló la prueba, esta fuga, esta larga fuga que hiciste en compañía de la corredora de zanahoria de Santander Pues sí, en la primera vuelta me corté subiendo el enano, empezando a subir Entré en Río Negro, apenas entré en Río Negro, salté el grupo con la niña de Santander y no, pues gracias a Dios se nos dieron las cosas nos fuimos cambiando, alcanzamos a tener una diferencia muy grande y no, pasando Río Negro en la segunda vuelta la niña de Santander se quedó y pues no, ya me vine sola con lo que tenía Ok, Luis Adrián, hablemos inicialmente también de la, terminemos con la prueba de hoy ¿Sabías de la fuga de tu compañera? ¿Cómo fue ese trabajo del grupo de tu equipo en el lote principal? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos Quiero saludar a mis patrocinadores, primero a Postal Express al Instituto Deportes de Chía, al Instituto de Cundinamarca al Profe Carlos Omar Guerrero, al Profe Danilo Alves que no solo es mi entrenador, sino también mi esposo y quien siempre nos ha apoyado para poder llegar a este trabajo tan importante afortunadamente ayer habíamos trabajado mucho, mucho, mucho para este nacional ayer hicimos la primera medalla en la contrarreloj y eso nos dejó muy, muy contentos y con el ánimo arriba hoy se dio la fuga para Viviana todo el tiempo se trabajó ya en buscar que ella llegara en estar pendiente de marcar a las corredoras importantes para que no fueran a caer a la fuga y bueno, todo el tiempo buscando y pidiéndole a Dios que la iluminara para que llegara muy bien acá y afortunadamente fue un trabajo excelente yo creo que no podíamos pedir más, todo se dio perfecto y un gran resultado, muy contentos Yo creo Viviana que de alguna manera Luz Adrián ha sido como la más experimentada en el equipo de Cundinamarca ¿Qué has aprendido ella ahora y qué está aplicando en tu primer año ahora en la categoría del ITI? Pues este año estoy viviendo en Bogotá, estoy entrenando con ella y no, pues muchas cosas en los entrenamientos trato de aguantarle hasta donde más puedo y no, esto también es un trabajo en equipo Luz Adrián ha sido, creo que tu mejor año la corredora más victoriosa en esta temporada y digamos ayer un broche de oro un cierre muy importante con una medalla de plata en la contrarreloj Sí, estoy muy contenta yo creo que este ha sido el mejor año de mi carrera deportiva he ganado muchas cosas en la ruta ayer hice una medalla de plata en la crono que para mí casi sabe a oro porque es muy importante y bueno, hoy el trabajo de la ruta fue excelente las niñas de Cundinamarca todas afortunadamente somos muy unidas siempre trabajamos juntas y bueno, hoy se mostró eso que hemos trabajado, que hemos hecho las cosas bien y que cuando uno hace las cosas bien y trabaja junto puede ganar Por último, para ambas estarán participando en las pruebas de pista Sí, vamos a hacer por Cundinamarca todo lo que es la pista vamos a buscar estar en la persecución por equipo vamos a tratar de estar ahí en la medallería y bueno, siempre representando muy bien a nuestro departamento y dándolo mejor Bueno, de nuevo felicitaciones y gracias por estar con nuestro ciclimo junto con Muchas gracias